Grupo Cero Televisión Buenos días, ¿qué tal Olga? Hola, muy buenas ¿Cómo vais? Una pregunta, una pregunta Yo recuerdo que Menaza hizo una publicidad hace años que decía Organicemos nuestros encuentros Sin teléfono, ¿no? Porque la particularidad es que Organicemos nuestros encuentros y no se sabía por dónde Había que ir Había un teléfono Pero la organización debe ser importante Seguro que sí ¿O qué? O el tiempo empieza cuando uno llega ¿Cómo es? Si hay un acuerdo Debería respetarse Y si no, no hay acuerdo, ¿no? Hay locura Bueno, sí, ¿cómo que no hay acuerdo? Hay acuerdo Pero hay acuerdo para que uno pueda no cumplirlo ¿Qué sé yo? Bueno, bueno, sí O también es como cada uno se juega en ese límite, ¿no? ¿Cómo es eso, Laura? Pues no sé, que si hay un límite para unas cosas Vemos como cada uno hace con ese límite Como salta, como se echa para atrás, para adelante, ¿no? Como juega dependiendo de De cómo uno esté, ¿no? Que no es un avatar No es un avatar Es una cosa de la personalidad Ya Sí Sí, pero por eso No es una cosa de juego, de jugar Sino de De que ahí vemos como uno Se despliega en ese límite Sí Tiene que ver con la muerte, ¿no? No Tiene que ver con el límite Con la ley Yo creo que con la ley La muerte es muy general Pero hay límites en la vida cotidiana Como, por ejemplo Cumplir los pactos ¿No? Acordar los horarios Eso que decía En un principio Elena Porque somos psicoanalistas Si somos psicoanalistas Decimos El horario del paciente Empieza a tal hora Y termina a tal hora No depende de que el paciente llegue o no llegue Depende del acuerdo Porque si no es una anarquía Es cuando uno tiene ganas Cuando uno tiene ganas Ni para el amor Sirve eso Porque las ganas vienen después Claro Las vienen El apetito viene comiendo Bueno Infertilidad La ópera prima de Miguel Oscar Menaza Tiene en internet Tres millones Trescientos veintidós Mil visualizaciones ¡Bravo! Tres millones Trescientos veintidós Mil visualizaciones Muy bien Hace doce años Hace doce años Porque hoy justo Se subió a internet El trece de octubre de dos mil doce Bueno es una película que realizamos en el dos mil cinco Dos mil seis Y la subimos en el dos mil doce Dos mil seis Y en doce años Ya vamos a cumplir doce años Se ha conseguido Tres mil Trescientos veintidós mil Ciento treinta Visualizaciones Muy bien Es el récord de nuestra televisión No voy a mandar ahí listas Si os parece O lo que ¿No? La referencia Digo porque es No cualquier película Llega a esa cantidad De Es impresionante Y tiene Tres ¿Cómo? ¿Cuántos años estuvo expuesta? Doce años Doce años Que está En doce años Consiguió tres millones Trescientos veintidós miles Muchísimo Y tiene tres mil cien Me gusta Digo claro Que parece poco Con los tres millones ¿Verdad? Pero Pero hay mucha gente Que no se pronuncia Está muy bien El uno por mil Sería ¿No? Claro Uno por ciento De los tres millones Le gusta Muy bien Claro Se pronuncia Mira hay una que dice En los comentarios Excelente película Divertida Y diferente Gracias por subirla Saludos y besitos Desde Venezuela ¿No? Y después hay otro Que dice Excelente película Se pasó maestro Mil gracias Por compartir Está buena la peli Es muy de quemarse El cerebro Al comienzo Como que no se le agarra La onda Pero después Mejora Ir a varias respuestas A los lindos A los líbidos Internos Mira otra Excelente película Ya tenía tiempo Sin verla Es decir Que es una película De referencia Que la gente Va a ver Con regularidad ¿No? Y eso Entonces Bueno eso Que es una cosa así Importante Yo creo Los tres millones Tenemos que avisar A todo el mundo Y publicarlo Digo que lo tenemos Que publicar En las redes Y después He visto también ¿Cómo? Ponerlo otra vez Bueno lo vamos a ver En el ciclo de cine Eso Y después La canción Somos el fruto Maduro De una estación Lejana Ha alcanzado En menos de una semana Cuatro mil quinientos Visuales Digo las otras ¿No? Que hay una gran diferencia Entre esa Y las otras Y como que Eso tendría La que canta Clemence Claro La del cine Berlín Del cine Berlín Del café Berlín La del café Berlín Ha conseguido Una cantidad De actualizaciones Tendríamos que chequear De vez en cuando Lo que Digo Porque hay Cosas que hacemos Que de repente Me acuerdo Del recital de Norma Que hicimos En mayo En Málaga El primero Creo que hicimos Tuvo también De repente Ahí en la biblioteca Un pack Y consiguió Un montón De visualizaciones En muy poco tiempo Digo que hay efectos Que se producen Que No sé muy bien Por qué Pero Que como Si llegase En el momento No sé Cómo es Y seguro Que hay otros Digo que me acuerdo De este Pero tendríamos Que fijarnos Para tanto Para ver un poco Esos vídeos Que de repente Poesía Más poesía Es lo mismo Hay números Que tienen Un número De visualizaciones Bastante superior A otros Ahora no puedo Decir cuánto Pero Ni quién Pero sé que Que está bien Sí Hay que seguir Compartiendo También Sí Pero no solamente Seguir compartiendo Tendríamos Sí Que publicitarlo Como que Como que La película Más vista Es que Tres millones Trescientos mil Es muchísimo Eso es casi Al lado De una película Americana Claro Es que se van viendo Las cosas después ¿No? Se hacen Y luego No saben ¿No? Qué importante hacerlo ¿No? Porque no sabe Uno lo que va a pasar Después La ópera prima De Menaza ¿No? Claro Es que es muy diferente Claro Que tú ves películas Sobre ese tema Que no tienen Nada que ver Vamos Sí Pero Eso lo podemos decir De muchas películas ¿No? Digo que La película De Menaza Por ejemplo Mi única familia ¿Sabéis cuántas visualizaciones Tiene Olga? Setenta y cuatro mil Setenta y cuatro mil Muy bien También sigue subiendo Setenta y cuatro mil Cuatrocientos cincuenta Digo en YouTube También está circulando Por Facebook Es decir que Tendrá muchísimo más Una pregunta ¿En otras plataformas Como Dailymotion Y eso ¿Están estas películas? No Porque YouTube Nos permite subir Vídeos De más de quince O veinte minutos Porque llevamos Mucho tiempo Con ellos Que la cuenta Entonces Si queremos subir Un vídeo De siete horas Nos deja Pero Dailymotion Hay que empezar Con vídeos De quince minutos Veinte minutos Y eso casi No tenemos Nosotros Entonces Yo lo intenté Y me quedé Que Que subo Entonces Las acciones Se puede empezar Y ya 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 Bueno Pero que Digo Que es Como hay que Seleccionar Y si es una Pregunta No Lo que Convendría Que pudiésemos Hacer Y si hay Algunos de Nuestros Espectadores Expertos En eso Lo que Necesitaríamos Es una Plataforma Nuestra Ni Depender De YouTube Que también Lo subiéramos A YouTube Pero Poder Tener Nuestra Propia Plataforma Así No hay Publicidad Así No hay Lo que No nos Interesa No tenemos Riesgo Que de repente Nos detengan O borren O cancelen Digo Claro Porque YouTube Puede decir Cosas Si es una Plataforma Gratuita Ellos Deciden Lo que Hacemos ¿Cómo? Si es Difícil De conseguir Una Plataforma No Es que No creo Que sea Difícil Olga Sino Que Técnicamente Nosotros No sabemos No sabemos Y que En qué Plataforma Tenemos que Comprar Porque Claro Es un Espacio En la Red Que tienes Que Comprar Y todavía Hemos Investigado Un poco No nos Hemos Decidido No Estamos Ahí Un poco Sin Sin Saber Pero No sé Perdón Pero eso Es igual Al final Que si estás En YouTube También es una Plataforma Que tú Pagas Y encima Es un circuito Más cerrado Es un circuito Más cerrado Pero ahí Tú puedes hablar De lo que quieras Aquí nosotros Nos han cerrado Tenemos varios Programas Donde Está cancelado Tú dices Que también Pueden intervenir Ahí Es que yo sé De una cadena De televisión Que tuvieron Que cerrar Todo Y llevárselo A YouTube Porque Le habían Quitado La plataforma Y ya no Podían subir Nada Y le han borrado Todo lo que Tenían Es que Es un tema Delicado Porque tú Estás a merced De De eso Bueno También nos pasó Con el programa Que teníamos Hello World ¿Os acordáis? Sí Como empezábamos Ahí a transmitir Que en un momento Determinado Cierra la plataforma Y Igual Tus documentos Quedan ahí Y es un problema Porque No tenían No tenían Material No lo pueden Guardar en ningún sitio Pero sí Que seguro Que hay Espectadores Que son especialistas En imagen En vídeo Y tal Que pueden aportar Propuestas O ideas Que nosotros No somos especialistas De De informática Y a mí me parece Que nos convendría Como dice Elena De tenerle De tener los vídeos En otro lugar Y además Para que circule En otro lugar ¿No? No solamente Todo en YouTube Que es la mayoría Hay un poco En Dailymotion Yo había creado uno Que está en los vídeos De la boda De Alejandra Tú me dirás Que Digo como Pero hay otros También Ya había empezado Pero También es un curro ¿No? Es que también Es un trabajo Nosotros trabajamos Ya para Televisión Grupo Cero Y Además Pero bueno Después Tiene que ser Algo automático ¿No? Lo subes ahí Pero No sé Si es un plus Es un plus Bueno Nada Que nos podemos Alegrar Que nos podemos Alegrar Tres millones Trescientos Veintidós mil Trabajo Nos pusimos Un poco Sí Mi única familia También No subió tanto Pero subió En poco tiempo Mucho Porque tenía Como diez mil O doce mil Exacto Efectivamente Efectivamente Y si yo miro Por ejemplo La La otra Hay palabras Que son más morgosillas ¿No? Como infidelidad Claro Y el medicamento Tiene cuarenta y dos mil Ah Cuarenta y dos mil Quinientos noventa y siete Son muchos Son muchos Así que Así que Tenemos que hacer una Darnos cuenta Digo que Cada tanto Tendríamos que mandar Ahí lista El video más visto De la semana No sé Cómo hacen las televisiones El video más visto De la semana De Grupo C De Televisión Claro Lo más visto Claro Lo más visto Claro La sección Lo más visto Puma Sí Es un poco Fomentar ese deseo ¿No? También Si uno no lo nombra No No existe Claro Porque Pero existe Además Tenemos muchos Espectadores Hay muchos videos Muchos espectadores Hay mucha gente Que está mirando En silencio Que no dice nada Digo porque La canción En una semana Que llegue a casi Cinco mil Visualizaciones Sin hacer nada La subió Elena Bueno Yo después La compartí un poco más Pero en un pispás Digo que Claro Pero digo que También es Sin hacer nada Todo el trabajo De Si Cuando digo no hacer nada Es no hacer nada Especial De más Sobre ese Video Y tiempo para bailar Debe haber también Unos cuantos Que están ahí Pum De repente Que sobresaltan Que ya tienen Bastantes visualizaciones Pero seguro Que hay Cada tanto Uno Que Está muy bien Además Esa idea De poner Canción Por canción De no poner Todo el recital Y no Ir fragmentando Claro Ahí lo pudimos hacer Porque Elena Fue grabando Canción por canción Pero si no es Dentro del concierto Yo cada tanto Lo he hecho Es que no falta Mano de obra Cortar la canción Convertirla Digo Es un Lo he hecho En Of Latina Que también El concierto Estuvo así Muy lindo Menaza era especialista En generar Puestos de trabajo Generar trabajo ¿No? Es decir Que no ahorraba eso Había que encontrar La persona Que realizara Ese trabajo Nosotros No producimos Esas personas No producimos El trabajo Queremos que no haya Trabajo No sé Cómo es ¿No? Pero Yo creo que hace falta ¿No? Dinero Y trabajo Yo creo que no se producía Porque hacía falta ¿No? Que era algo Desde el deseo Es que la gente Que empezó a trabajar Es porque de repente Se presentó Y Menaza Claro Que si Menaza Era El que detectaba Súper rápido Detectaba Antes de ti ¿No? Y te decía Tú deseas eso Pum Y te ponía En ese sentido Pero tiene que estar El deseo Uno tiene que enseñar El deseo Nosotros No 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 contratamos Es que no contratamos Sino porque Necesitamos Sí Tampoco es algo De la necesidad Es algo de También Dependerá De nuestro deseo Del movimiento En algún momento La gente Se irá incorporando A la máquina ¿No? Claro Yo creo que sí Bueno Yo fui Yo entré así Digo Y hubo cine En el grupo cero Porque de repente Hubo gente Que quiso participar Y dejó de haber Cuando el deseo Ya se desvió Y se metió En otro lugar Pero también Es un beneficio Para el que lo hace Porque claro Estás viendo cosas Estás escuchando cosas Que es una fuente De energía Si no lo pierdes Claro No digo Pierdes Siempre que hemos Participado así Que el deseo Estaba en juego Luego Se beneficia Toda tu vida ¿No? Claro Tiene efectos Colaterales Beneficiosos ¿No? Porque uno no sabe Uno hace Pero no sabe Pero luego Pero ¿Qué hace uno Con tantos beneficios Laura? Tantos beneficios ¿Qué haces después? Hay que repartirlos Los beneficios ¿No? Claro Lo que decía Melaza ¿No? Si eres feliz Después quieres que Todo el mundo Pueda conseguir Esa felicidad Si tú pudiste El otro También tiene que poder Bueno Pero es deseo De cada uno ¿No? También Pero claro Si hay alguien feliz Es por la posibilidad De que haya más gente feliz ¿No? Que el deseo Se contagia Sí Hay que desear Claro Para contagiarlos A todos No del virus Del deseo Claro Pero el deseo Intranquiliza Entonces Claro Uno Porque yo me digo Porque la gente Viene a Escucha nuestro programa Aunque sea ellas Todos los Todas las semanas Y ya se chuta De deseo Y todo eso Pero claro Te intranquiliza Y después dices ¿Qué hago? ¿Y dónde? ¿Y qué hago? Y que la gente Quiere vivir tranquila Por eso es importante Que todo sea entre otros Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo asocias ahí? Bueno Porque te intranquilizas Y estás aislado Pero si sos parte De una idea Y de una estructura Se difumina O se expande Ajá Mira qué interesante Eso no lo había pensado Claro Qué guay Pero si acuerdan De la canción Que dice Temblar Es lo que necesita El hombre Para vivir Bueno Para estar vivo Un hombre Que no te temblar Que vida tiene Esa incertidumbre O esa inquietud Que mencionabas Pero es lo que Lo que se necesita Para estar vivo Si no estás dormido Sos un durmiente más Y puede que feo Porque un bello durmiente Es una cosa Pero un feo durmiente No va La tranquilidad Llegará En el cementerio Pero la vida No es tranquilidad La vida es movimiento Es acciones Que te toquen la pelota De vez en cuando Y esas cosas Además Tranquilidad A veces se confunde Porque a veces Cuando haces las cosas Que quieres hacer También eso te da Una energía Y un goce Y un estado Bien No es tranquilo Pero de alguna forma Te tranquiliza Bueno Porque es una satisfacción Consigo mismo Claro Eso también es una tranquilidad Si no es Esa es la culpa Y está Los malos rollos Psicoanálisis Psicoanálisis para todos Poner una tarifa Y para ¿No? Una tarifa No sé Solíamos poner de un mes Pero Una tarifa Para todos Es decir Hasta tres meses Pusimos Tres meses A honorarios Reducidos ¿No? Pero Sí Ajá Se compraba el bono Por tres meses Claro Y después se vería ¿No? Si era apto Para el psicoanálisis Si había que derivarlo Si había que hacer ¿No? Si aguantaba tres meses Bueno Si aguantaba tres meses Muy bien Claro Eso quizás es Convendría hacer eso ¿No? Psicoanálisis para todos Fue una campaña esa Muy grande Que hicimos Sí Claro No estaría bien Vinieron también Los que no se animaban ¿Eh? La señora que tenía El negocito de enfrente El carpintero que vivía En la otra cuadra Este Todos los Los comerciantes Que tenían Esa disponibilidad De dinero Y tenían una inquietud Que no podían llevar a cabo Pero había buenos resultados Por ahí Animarlos ¿No? Animarlos O decirles Tú también puedes Anímense compañeras Que seguimos La próxima semana Que volvemos pronto No pongáis esas caras Ellas para todas Y para todos Pero seguimos La próxima semana Con más conversaciones Diversas Disfruten de esta semana Y dejen sus comentarios Que luego Los leemos Y algún día Se van a hacer famosos Van a ver Chao, chao Hasta luego Gracias Un abrazo Chao, chao Chao Los problemas Los problemas de salud mental Son cada día mayores Son necesarios Profesionales Cualificados Te ofrecemos Una cuidada formación En psicoanálisis Impartida por psicoanalistas Con más de 20 años De experiencia clínica Y en formación continua En la escuela De psicoanálisis Grupo 0 Súmate a un futuro brillante Contacta con nosotros Y reserva ya tu plaza En nuestros seminarios